Al ingresar al SOF Florida Reception, Pablo Lai recibió un manual de qué debe seguir para evitar castigos y sanciones. Algunas de las reglas que indica este manual de comportamiento son nunca se debe de estar fuera del área de alojamiento, sin identificación en su posesión y se debe de estar visible en todo momento. Usted no deberá de estar en un área no autorizada, excepto cuando esté acompañado y supervisado por empleados del departamento. Si usted es encontrado en un área no autorizada, su presencia en ese lugar podría ser interpretada como un intento de fuga y se tomarán las medidas apropiadas. Dentro de este manual también se detalla el uniforme de los presos, que debería de ser camisa azul, pantalón azul y ropa interior, medias y zapatos entregados por el Estado. Durante su primer día, en el centro de admisión, se le asignará una cama en un área específica. Usted será responsable de la limpieza de su área personal. Esto incluye su cama, caja de pertenencias personales y el piso alrededor de la cama. Dentro de este lugar también se le asignó un trabajo basado en las necesidades institucionales, sus antecedentes y su nivel de habilidad. Además, el texto menciona que las visitas son catalogadas como un privilegio y no un derecho. En esta prisión, Pablo Lai tiene derecho a atención médica regular, uso de la biblioteca, educación académica y capacitación académica. Esto además de tres comidas diarias.